Seguramente quieras saber si va a funcionar Black Myth Wukong en tu Steam Deck o en tu Asus Rogali y afortunadamente los creadores de dicho juego han lanzado esta herramienta que se llama Black Myth Wukong Benchmark Tool el cual está disponible en Steam y es completamente gratuito y te lo puedes descargar yo ya me lo he descargado y he estado haciendo una serie de pruebas para saber cuáles son los mejores setting gráficos para poder utilizar tanto en máquinas como Asus Rogali que la tengo ya preparada para enseñarte cuáles son los setting gráficos que he estado viendo que pueden ser muy interesantes como directamente en una Steam Deck OLED y LCD pero no solamente vamos a probarlo con su sistema operativo originario sino que en esta Steam Deck OLED si que la tengo con Linux pero tengo otra Steam Deck LCD a la que le he instalado Windows y vamos a ver como funciona también en Windows ese juego pero también en Asus Rogali pues la tengo tanto con Windows como con Linux así que vamos a hacer las pruebas en cualquier circunstancia posible que puedas tener tú este vídeo está patrocinado por los chicos de GBGMall una tienda online donde podemos comprar claves de software de programas y sistemas operativos aquí podéis comprar claves de Windows 11 o más interesante aún de Windows 10 Professional siendo todo muy sencillo y con un precio realmente barato ya que las claves de Windows 10 son más baratas y después puedes actualizar a Windows 11 gratuitamente ya que estamos voy a comprar las claves que voy a utilizar en mi instalación de Windows en Steam Deck estas claves son tan baratas debido a que se ligan a la placa base de tu PC pero teniendo en cuenta que lo único que puedes hacer es cambiar el SSD interno de tu Steam Deck pues una vez comprada la clave de Windows quedará activada para siempre tenéis link en la descripción del vídeo para poder comprar estas licencias baratas de Windows totalmente legales teniendo un descuento del 30% con el código que os dejo en la descripción y si quieres comprar directamente Windows 11 recuerda que también te vale este 30% de descuento con el código que te dejo en la descripción o incluso si necesitas comprar Windows Office 2019 Pro pues también lo podrás comprar con este 30% de descuento muchísimas gracias a GBGMall por patrocinar este vídeo y ya sabes si necesitas actualizar tu Windows o necesitas una clave de Office link en la descripción y estarás ayudando a la creación de contenido en este canal y antes de comenzar a recomendarte cuáles son las mejores configuraciones para tanto Steam Deck con Windows o Linux o Azure Reality con Windows o Linux tengo que decirte una cosa el objetivo que he tenido para poder seleccionar los diferentes configuraciones para poder jugar a este Blackmeade Wukong en cualquier dispositivo es básicamente priorizar la fluidez y buscar los 40-50 FPS sin generación de fotogramas por segundo ¿por qué? porque este test, y ahora vais a verlo no te permite poder ponerte en la piel de, bueno, de este, del rey mono, ¿no? básicamente entonces, claro, la generación de fotogramas por segundo la cual, si esto no genera lag va a ser realmente algo decisivo tanto en la versión de Steam Deck como en la versión de Azure Rogali pero el caso es que esta generación de fotogramas por segundo muchas veces lo que hace es que te da un input lag bastante horrible y a lo mejor en un juego, yo que sé, como un Phoenix Wright me daría un poco igual pero en un juego de acción, hack and slash, como puede ser este título sinceramente, un retraso mínimo dentro del input lag puede ser algo bastante, bastante horrible y que puede ser la diferencia entre que te apalicen o no entonces, voy a buscar y en mi objetivo siempre va a ser priorizar esos 40-50 fotogramas por segundo para esta casuística de juego según mi propio criterio vale, pues voy a buscar eso y sin generación de fotogramas por segundo así que, teniendo eso en cuenta más o menos te puedes hacer una idea de por qué voy a seleccionar unos settings u otros eso sí, si para vosotros jugar con esta fluidez no es especialmente necesaria pues yo os recomendaría entonces buscar una bueno, ir un poquito más allá de los gráficos que te voy a dar en ambas versiones porque tienes bastante margen y así asegurar unos 30 FPS sin necesidad de generación de fotogramas por segundo eso sí, aunque puedas conseguir una mayor generación de fotogramas por segundo es decir, mayores FPS y que todo funcione perfectamente no te recomendaría bajar de los 30 FPS reales porque al fin y al cabo tienes que tener en cuenta una cosa la generación de fotogramas por segundo no deja de ser fotograma que se está inventando la máquina por lo tanto, tampoco le puedes pedir peras al olmo y vamos a comenzar ya con Stindex esto es un Stindex OLED vais a ver de todas maneras el set también en Stindex LCD estamos en su versión de Linux ya sabéis que la Stindex OLED no tiene todos los drivers para Windows así que bueno, queda más que claro que esto va a ser la versión de Linux bien, ¿cuáles son los settings que he estado instalando? pues la verdad es que en esta ha sido muy sencillo el tema del TDP y tal directamente lo vamos a dejar predefinido es decir, no vamos a ni a quitar nada ni a deslimitar nada porque ya estamos bastante justitos con Sifon en este punto y la parte gráfica también va a ser realmente sencillo la nitidez en el para... ¿cómo se llama? del FSR la vamos a dejar al 50% he estado testeando por debajo del 50% no me gusta por encima del 50% pues tampoco es que ganemos nada ¿no? al 50% la verdad en este tipo de pantalla pues prácticamente podemos decir que se ve bastante, bastante bien por lo que te digo yo me quedaría al 50% con el FSR activado y bueno, vamos a poner la generación de fotogramas por segundo para que lo vea pero sin la generación de fotogramas por segundo tendríamos aquí alrededor de los 40-50 FPS dentro de este mismo set dentro de este mismo preset por lo que, bueno estaríamos cumpliendo todo y lo demás lo vamos a poner en bajo no habría demasiada historia ¿vale? vamos a darle a aplicar y también en ajustes de pantalla aunque aquí se llama mostrar en fin, está un poco malvado todo lo que he hecho también es quitar el desenfoque de movimiento no sé especialmente si esto afecta o no pero el desenfoque de movimiento es una cosa que me parece horrible en este tipo de juego así que se lo he quitado y con todo esto vamos a echarle un vistazo entonces ya cómo funciona para que podáis ver si de verdad os interesa estos settings o no bien, ya ha comenzado el bueno, la configuración este presetting y quiero que veáis la nitidez de la pantalla voy a acercarla un poquito para que veáis que en realidad este 50% te digo aquí en pantalla ahora no sé cómo lo estaréis viendo yo creo que al menos lo que estoy intentando transmitir se nota o sea que se ve bastante, bastante bien aunque vaya al 50% pero aquí en la vida real y te digo ahora mismo estoy bastante lejos de la pantalla pero se ve bastante, bastante bien o sea que es un preset o sea, aunque haya sido muy agresivo el 50% tengo que reconocer que el FSR 3 es bastante, bastante bueno bien otra cosa es el tema de los fotogramas por segundo y estáis viendo que va a rondar entre los 70 cortos no estáis viendo 65 va a haber un momento en el que baje a 60 y los 80 FPS por supuesto esto es con la generación de fotogramas por segundo los reales serían entre 40 y 50 FPS lo cual te digo una cosa estaría muy, muy bien pero es verdad que esta generación de fotogramas por segundo no sé si es efecto placebo o lo que sé pero sí que creo que está un poquito más fluido que si no se lo pusiéramos ¿no? igualmente si hubiera algún tipo de input lag alrededor de todo esto pues sí este benchmark es todo lo fiable que parece que es y por eso lo han liberado los propios desarrolladores pues estaremos jugando muy, muy bien yo lo que haría sería en todo caso limitarlo a 40 FPS para que no hubiera esos cambios entre 40 y 50 y tenerlos muy sólidos como roca personalmente estoy muy contento con esta configuración porque la verdad es que se ve espléndidamente bien no hay grande o sea todo los gráficos bajos tenemos que reconocerlo incluso desde hace unos años no son lo que eran antes ¿no? a día de hoy unos gráficos bajos se ven realmente bien pero si eso encima lo vas a combinar con una pantalla de 7 pulgadas pues ¿qué quieres que te diga? es que prácticamente muchos de los detalles aunque los tuviéramos en alto o en medio es que no los vas a notar así que bueno más o menos viendo cómo funciona esto vamos a poner la parte final de este benchmark pero utilizando Windows y ya estoy en la Steam de QLCD pero en esta ocasión con sistema operativo Windows aquí estáis viendo que tengo aquí Hangel Companion y tengo deslimitado el tema del TDP al igual que lo tenía en la versión anterior de Steam Deck y también está con generación de fotogramas por segundo básicamente nos encontramos en una circunstancia muy parecida en Windows un poquito inferior y no tendría que ver tanto con el tema de que esto sea un Steam Deck LCD y la otra sea un Steam Deck OLED sino que más bien tiene que depende bastante más del sistema operativo igualmente si tienes Windows dentro de tu Steam Deck también valdría sin ningún problema recuerda que la LCD sí que tiene todos los drivers mientras que la Steam Deck OLED todavía no se han liberado todos los drivers y todos los elementos para que funcione bien Windows dentro de ella ¿vale? ten eso en cuenta ¿no? igualmente estáis viendo que estamos consiguiendo el máximo de fotogramas por segundo que tiene esta máquina en este caso esta pantalla no da más de 60 FPS por eso también lo tengo limitado porque más allá de eso es un poco tonto en la Steam Deck es verdad que podemos sacarle un poquito más de chicha ¿no? porque podríamos llegar a los 90 FPS pero bueno tampoco vamos a llegar mucho y nos encontramos en las mismas circunstancias por lo que con la misma configuración ya sea una Steam Deck LCD u OLED o ya sea una Steam Deck con Windows o con Linux ya sabéis todo en bajo en FSR al 50% quitando el tema del desenfoque de movimiento y con el TDP bueno a todo trapo pues no deberíais de tener grandes problemas y teniendo en cuenta de que aunque tengas el TDP a todo trapo pues ¿qué quieres que te diga? o sea la Steam Deck LCD como mucho la Steam Deck en general solo le puedes poner un TDP de 15W por lo que tampoco te vas a volver loco así que bueno dicho todo eso no voy a perder mucho más tiempo recordad esto sin generación de fotogramas son 40-50 FPS más o menos por lo que está bastante bien venga vamos a hacer las mismas pruebas pero ahora con un Asus ROG Ali X bien ya estamos en Asus ROG Ali X tienes que tener en cuenta que si tienes una Asus ROG Ali normal pues bueno tienes que tener en cuenta el tema de la batería y también tienes que tener en cuenta de que a lo mejor podemos sacar algún FPS que otro de más con esta configuración pero bueno teniendo en cuenta de que cuando sobrepasen los 40 FPS si ya te gusta pues lo puedes limitar ahí y ya está ¿no? bien la configuración manual por cierto el overlay de Armour y Create estás viendo que funciona bastante mal encima de esta de este benchmark pero bueno lo tengo en manual a 22W ¿vale? ¿por qué en 22W? porque es donde he visto que tengo más chicha sinceramente si tuviera una Asus ROG Ali normal lo pondría a 15W y jugaría con bueno con setting bastante más bajo para poderle sacar bastante más tiempo de juego ¿no? pero como es una Asus ROG Ali que tiene 80W de batería pues bueno me puedo permitir bastante más caña ¿no? bien nos vamos a ir al tema de los ajustes de pantalla y lo tengo puesto en 1280x720 jugar este título he estado viendo a 900p o a 1080 no merece la pena sinceramente no merece la pena porque creo que vas a consumir he estado jugando con temas de reescalados y tal no termina de no consigo todo lo que a mí me gustaría de ¿cómo se llama? de resolución así que he preferido hacer con esta estructura y con este juego ¿no? después límite de velocidad de fotograma se lo he puesto en no y después desenfoque de movimiento en no como es obvio y después lo gráfico sí que lo he personalizado bastante lo primero es ¿cómo se llama? la generación de fotograma así con estos setting por lo menos en esta Asus ROG Ali X vamos a conseguir y lo tengo escrito por aquí entre los 40 y 50 FPS básicamente te estás dando cuenta que he buscado lo mismo que había conseguido en la Steam Deck no porque esta pueda menos al revés sino que los gráficos la configuración se la voy a poner mucho más exigente pero es que claro como mi objetivo es buscar más o menos los 40 y 50 fotonadas por segundo reales sin la generación de fotograma pues vas a ver que me puedo permitirle meterle más chicha ¿no? entre otras cosas lo he puesto a 22W de TDP después el FSR se lo he subido a 60 de escala y no a 50 pudiendo tener un pelín de más nitidez en esta pantalla encima se nota bastante más y después aquí sí que lo he configurado todo bastante ¿no? bien lo he puesto en medio ¿vale? todo ¿vale? y después que he tocado lo tengo por aquí calidad de distancia visual de distancia se la he puesto en bajo ¿vale? después las texturas se las he puesto en alto he estado trasteando no merece la pena en ultra ya cambiaría demasiado pero en alto ya se ve todo bastante bastante bien y después ¿cómo se llama? la calidad del cabello también se la he puesto en bajo porque he notado algún momento en el que me daba algún tipo de bajón o lo que sea tengo curiosidad cómo sería con el rey mono es decir con el protagonista por delante porque claro otra cosa no pero pelo tiene entonces yo no sé no tengo claro si esta característica la voy a poder subir o incluso dejarla en bajo voy a ser bastante cauteloso la voy a poner en bajo porque seguramente pueda ocurrirnos lo mismo que ocurría con Lara en algunos Tomb Raider que la verdad el tema del pelo consumía lo que no había en los escritos también quiero recordar en The Witcher 3 que el pelo consumía lo que no había en los escritos así que nada le quitaba la calidad y mejoraba vamos en entero entonces aquí he tirado de lo mismo estoy viendo ah vale y también me falta la calidad de los reflejos que lo he puesto en bajo porque también me estaba tirando un poquito pero lo demás estáis viendo vamos a aplicarlo porque le he puesto lo de la generación de fotogramas pero lo demás habéis visto que le he puesto una calidad bastante superior a la que tenía en Stindex así que nada vamos a hacer la prueba aquí en Windows para que veáis que a nivel de fotogramas por segundo deberíamos de conseguir más o menos lo que teníamos en Stindex eso sí con muchísima mejor calidad visual vuelvo a decir 40-50 fotogramas por segundo reales y después ya bueno pues irreales todo lo que se te ocurra ¿no? y bueno voy a hacer aquí un pequeño zoom para que vea la diferencia en la nitidez que teníamos antes con una Stindex no sé si hasta qué punto lo podéis ver aquí yo lo estoy viendo ultra como se llama ultra definido pero la diferencia que podemos tener a nivel visual con la Stindex respecto a esta Asus Rogue Ali X vuelvo a decir tengo muchísima curiosidad de saber cómo funciona este Input Lag si esto mejora no mejora si el tema es que vamos a poder utilizar esta generación de fotogramas por segundo o no pero si podemos llegar a utilizarla la verdad aunque no es una diferencia que vaya a hacer que sea una locura sí que es cierto que te da un leve extra para decir oye mira se ve un poquito más fluido de lo que podría ser no es algo tan cantoso como veintitantos FPS no no vamos a ver puede decir que ahora mismo hay 70 fotogramas por segundo pero no es tan así no es no estamos pasando de 40 a 70 y se ve con esa calidad no podremos decir que notas un poquito más de fluidez pero no es una locura pero oye menos da una piedra venga vamos a ponernos en este mismo punto y vamos a ver cómo funciona pero ahora con estos mismos settings y todo en Linux bien ya estamos ahora en Basite concretamente esto es una distribución de Linux que es la que a mí personalmente más me está gustando para poder jugar con la Asus Rogali esto ya son cuestiones personales hemos puesto los mismos settings gráficos no ha cambiado nada el TDP está a 22 vatios de TDP por lo tanto estamos en las mismas características y bueno más o menos nos encontramos con las mismas circunstancias que antes vuelvo a decir 40 a 50 FPS de manera real y todo lo demás pues es ficticio es verdad es verdad que aquí si nos fijamos por ejemplo en el tema de los FPS por segundo lo que nos está dando los FPS ficticios pues sí que lo vemos bastante más por debajo de lo que podría ser como se llama en Windows por lo que bueno eso sí que tienes que tenerlo en cuenta eso sí los FPS reales pues no cambian demasiado por lo tanto bueno supongo que será que el tema de la generación de fotogramas por segundo en la FMF está mucho más pulido dentro de Windows que dentro de Linux que bueno directamente a mí me pilló por sorpresa porque parecía que no había soporte oficial y después parecía que sí había soporte cuando el juego lo incorporaba ¿no? así que bueno la verdad es que se juega realmente bien y en este título es uno de esos juegos que da un poco igual cómo lo vayas a jugar y en qué máquina lo vayas a poder jugar eso sí si lo juegas en una Surrogally pues lo vas a poder jugar con más calidad si lo vas a poder jugar en una Surrogally le vas a poder encima dar más chicha y no vas a sacrificar demasiada batería pero si lo vas a jugar en un Steam de QLCD o en Steam de QLED tampoco tenías que preocupar demasiado porque también se va a poder jugar con una buena calidad y sobre todo y lo más importante de este tipo de títulos con una muy buena fluidez llegando a los 40-50 FPS que más o menos es lo que deberíamos de estar buscando como mínimo en juegos de acción que parece que no sé esto parece que no es un Soul ¿vale? es un juego más bien cercano al Hack and Slash de lo que podría ser un Devil May Cry más que un Soul pero bueno como todavía no sabemos muy bien por dónde se va a tirar pues me parece que como mínimo estos tipos de juegos tienen que tener cierta fluidez para que sepamos bien apuntar a dónde tenemos que llegar ¿no? así que nada espero que os haya gustado que haya sido de utilidad espero que os haya parecido interesante mi setting gráfico igualmente esto lo vamos a echar o le vamos a echar un vistazo el día de salida el próximo 20 de agosto yo voy a comprar el juego día 1 lo voy a traer aquí al canal no sé si lo traeremos por los directos seguramente sí y le echaremos un vistazo en profundidad a ese título para ver si todos estos settings gráficos pues al final es más o menos lo que vamos a poder dar aunque sí ha dado la propia la propia empresa ha dado esta herramienta para que la podamos probar pues se supone o parece que tendría todo lógica de que así sea espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro chao y nos vemos en el próximo 20 de agosto y nos vemos en el próximo 20 de agosto